Nos encontramos aquí en el Auditorio de Tortuguero, celebrando el Día de los Padres Anticipados, ¿verdad? Padres de nuestro distrito, de Morovi, de Vegabaja, de Vegarte y de Manatí, que hoy, a través de este servidor y la Cámara de Representantes, están siendo homenajeados. Padres responsables, padres con paciencia, padres dinámicos, padres que han dado el máximo por el bienestar de sus hijos. Así que, a ellos, mis felicidades. Cámara de Representantes